Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidas nuevamente a mi canal. En este video voy a estar mostrándoles algunas compras que he estado haciendo en esta última semana. Son cosas variadas y espero que les guste. Bueno, voy a estar comenzando con algunos esmaltes que he estado comprando. Son de Betina, menos uno. El primero que voy a mostrar es el Ocean de Betina. Y no sé si enfoca, así que me disculpan si me enfoca, pero no estoy viendo. Así que nada, este es el color, es como un verde claro. También compré el Onyx. Este es el color negro. Siempre he querido tener un esmaltes color negro y pues por fin lo compré. Este otro que es el que tengo puesto ahora en mis uñas, también de Betina, es el Atelier. No sé si pueden ver ahí. Tengo este que es como un color marroncito y es el Carmelita 1. Y es así. Tengo este que me encanta. Todavía no lo he utilizado, de Betina también. Y es el Prophecy. Me encanta este color. Y me compré este en Sally. Este es el Yellow's Advance Nail Gel Coat. Este esmalte es como en gel. Y esto hace que el esmalte de uñas dure más tiempo. Yo vi este esmalte de una chica en YouTube del canal de... no sé cómo es el canal de ella ahora. Antes era Chic and Classic y Belize. Ella lo mencionó, entonces me dio curiosidad por probarlo porque decía que el esmalte duraba mucho la uña. Y realmente sí. Este mismo esmalte que yo tengo puesto ahora, yo lo usé solo y ya al otro día se me estaba cascarando. Entonces lo usé con esto. Primero utilicé una capa de esto y después utilicé dos del esmalte y me ha durado bastante el esmalte. Así que lo recomiendo. Cuesta como $6 en Sally. Muy bueno. Bien compré de Avon este lipstick. Este es el de los Ultra Color, el de Moor. No lo voy a mostrar porque la letra es bien pequeña y no se va a ver. Pero es como un nude, como un coral con subtonos. Como naranja pero es más coral. Es el que tengo ahora, no sé si lo pueden ver. Y es así. Bien bonito, me gusta. Y también de Avon, este delineador de labio que venía gratis al comprar el lipstick. Y este es el Nude. Y es de estos así, retractable. Y también lo llevo puesto en el día de hoy. También compré esta Mini Kabuki. Me sale bien pequeñita. Yo pensaba que iba a ser más grande. De Avon también. Pero en el libro no decía Mini y por eso la compré. Pero es buena para el área de los ojos. Yo pienso que sí, pero para el resto de la cara yo pienso que es muy pequeña. Así que no fue que me encantó porque además no es tan suave como yo pensaba. Y al uno aplicarse el polvo como que suelta pelitos. Y eso no me gusta porque tengo otra de otra marca que hace eso mismo y no me gusta. Otra cosa que también compré fue el polvo de Revlo Nerdy Naked. Este es el DS Fair Clear. Y realmente me encanta. Yo lo utilizo hasta solo y cubre. Así que lo recomiendo. Este me costó 8 en Wilmer. Y es así. De verdad que me encanta este polvo. Es bastante parecido al True Match. Aunque yo creo que el True Match cubre un poquito más. No sé porque hace tiempo que no lo compro. Pero estaba inclusive buscando el True Match. Pero vi este y pues como no conseguí el otro pues compré este y me gustan. También conseguí esta suadita de maquillante de Equate. Y de verdad que me gustan. Son bien parecidas a las Pond. Son prácticamente las mismas porque hasta el olor es igual. Pero sí me han funcionado. Otra cosa que compré fue esta loción en Marshall. Y es de Tyler Swift Wonderstruck. Me encanta el olor. Estaba buscando el perfume y no lo había. Y estaba en especial. huele rico. Es un olor como que un poco dulce. Pero no sé. Es como que girly dulce. Me encanta. Y aunque a mí no me gustan mucho los olores muy dulces. Pero este es un dulce como que suave. Y me gusta. Costó 7.99 en Marshall. Así que si consigo el perfume. Imagino que tiene que haber perfume. Pues lo compro porque me encantó. Otra cosa que compré fue la base de Maybelline Super Stay. 24 horas. Que se me terminó la que tenía. Y me encanta esta base. De verdad que no puede faltar en mi colección de maquillaje porque me encanta. Y esta es la Nude. Como siempre yo la cojo con la Nude. Y me queda súper bien. De verdad. que me gusta un montón. Otra cosa que compré fue este perfume. Este es el Forever Dreams. Este es una imitación al de Justin Bieber. Y este me costó 4.80. Si no me equivoco. En 5.79. Y se los voy a mostrar. Este es el de Justin Bieber. Pero como les dije. Es una imitación. Y este es de la colección Diamond Collection. Que he escuchado que los de esta colección son mejores. Pero este... No sé. Es así. Bien bonito. Tiene aquí un corazón en la tapita. El olor es bastante bueno. Pero es como que muy aguado. Y los perfumes que son así aguados. Tienden a irse el olor bien rápido. Y pues no tienen muy buen fijador. Pero me gusta a pesar de todo. Y pues sí. Lo cogí porque quería probar. No sé. Olores nuevos. También compré esta acetona que me encanta. De Beauty Secrets. Me gusta mucho porque rápido saca el esmalte. Esta es 100% acetona. Y de Beauty. Y de Beauty Secrets también cogí esta lima. Que ya la que tenía estaba media de las tallitas. Y es así. De la misma marca que el acetona. También compré este Dry Shampoo de la marca Biotera. O Biotera. No sé con esa pronuncia. Me costó 8.89 en Sally. Solamente lo utilicé una vez. Huele bastante bien. Todavía no le puedo dar una opinión porque solamente lo utilicé una vez. Y pues me funcionó bastante ese día que lo usé. Así que más adelante pues le diré si me funcionó o si me funcionó mucho. Pero me dijeron. Bueno, la muchacha que me sentí me dijo que será bueno. Así que yo espero que sí. Porque esto es un resuelve. De verdad. A mí me encantan los Dry Shampoo. Bueno, y algunos accesorios que compré. Compré esta diadema en Sally. Así como que doble. Sencillo. Y en Klairs compré estas dos pulseras. Esta en forma de lazo. Y en forma de lazo. Y esta con el signo de infinito. Bien bonito. Y en excéntrico. Compré estas que venían en un paquete. Todas juntas. Traía esta. Esto es como perla y oro. Negra y dorado. Mejor dicho. No oro dorado. Esta dos. Así. Y esta. Que me encanta. Aunque es un poquito grande para mí. Muñeca. Pero me gusta. Y venían todas juntas. En excéntrix. Y también en excéntrix compré individual. Esta azul. Que la quería para combinar con una blusa. Que al final. No me la puse con la blusa. Pero nada. La usaré en otra ocasión. Así. Y esta otra. Que tiene como que. Las pollitas estas. Estas bien chiquitas. Me gusta un montón también. Voy a aprovechar también para mostrar unos regalitos que me han hecho. Ya que próximamente cumplo año. Me regalaron este perfume. Elip Models. Rio Glam Girl. Nunca he escuchado esta marca. Pero el bote así. Y huele bastante bueno. Es un hueón un poco fuerte. Pero me gusta. Como para la noche. Está perfecto. También me regalaron este librito. Que dice. De Jesús con cariño para ella. Estoy loco de leer. Loca. Como he dicho. de leerlo. Son como pensamientos. De verdad que sí. Tienen muchas cosas. Y como de amor. Y de consejos para la mujer. De verdad que. Fue bien interesante. Y estoy ansiosa de leerlo. Bueno. También me regalaron este maón corto. Y es así. Tienen estos diseños atrás. Me encantó porque. Son pocos los maones que yo me mido. Que realmente me gustan. Porque hay algunos que son demasiado cortos. Y pues también me regalaron esta blusa. Que también me gustó un montón. Así blanca. O sea. Bien frescasita. Con este diseño aquí. Bien bonita también. Y mi esposo me adelantó un regalo. Y fue esta blusa. Que estamos utilizando así ahora. No sé cómo es que se llama este tipo de blusa. Tiene un nombre. Pero no sé. Pero nada. Me encantó. Y ya lo utilicé porque para la premiere. Que fue el viernes. Que yo hice un video. Pues me la puse. Así que si me vienen en Facebook. Seguramente vieron la foto. O las fotos. Pues nada. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Este. Quería decirle. Que para las que me pidieron un video. Pues del evento que yo les había dicho. De conquistando lo perdido. Ya ese video está editado. Mi esposo lo va a subir. Creo que hoy o mañana. Este. Próximamente pues yo les voy a dar el link en mi página de Jenny Fashion. Y las que me siguen en mi YouTube personal. Para que estén pendientes a eso. Y para que vean la persona que les dije la otra vez invitada. Y también el episodio. Del tercer episodio de conquistando lo perdido. Que sale esa persona. Este. Es una YouTuber boricua. Esta es la que le voy a decir. Pero ya el video está en YouTube del episodio. Así que yo se los voy a dejar por aquí. Y en la caja de información también. Para que verifiquen. Así que nada. Espero que les haya gustado este video. Como dije. Síganme en mis redes sociales. Y cualquier sugerencia. Pues como siempre digo. Me lo pueden dejar en los comentarios. Será hasta la próxima. Muchas bendiciones. Bye.